Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Un bug mejorado? Sí, diría que sí. Menos controlable que un bug, ¿no? Porque el bug tú eliges dónde abrir, con esta haces una línea únicamente. ¿Me ha reforzado eso? ¿Estás malo, bro? ¿Estás malo? No, ni uno creo. Ventana de garaje. Oh, ventana de garaje y no he hecho... ¿Alguna vez que no hago el spawn del C4? ¿Tienes el C4 por arriba? No. Ah, bueno, creo que es... El 1 en esa ventana... Oh, Dios mío, tienes que ser el peor jugador de los jugadores. ¿Qué coño, tío? ¿No le di? Bueno el recoil del Leon, bro. El Leon está a 20 de vida, menos. Un poquito menos de 20 de vida. Ventana de toro. Muerto el Leon. Buena. Va a saltar uno toro, ¿eh? Está loco la verdad. Dime que te ha oído tropear. Sí, sí, sí. ¿Tengo uno pegó? Le disparo desde abajo, si quieres. No, no, pegó, no tiene nadie. Ahí, calma. A ver, marcame la ventana, marcame la ventana. El amigo, el ping 5, ¿eh? Ping 5, pujea. Mute, mute. Mute, mute. Pushe, pushe, pushe. Oh. Pushe. Muerto. Tengo la ventana esa de toro. Muerto el de la ventana. Me he quedado muy tocado, tío. ¿Sabes dónde están los otros? Uno cerca de mí. Sí, joder, estoy viendo a través de la pared, tío. ¿Qué coño este juego? Míralo, se ha muerto aquí. Míralo. ¿Qué coño, tío? ¿A este juego? ¿Qué le pasa? ¿Qué juegos? Juntense, juntense que mi juego ha tocado. Es right there on Vintry. Ese ángulo, tío, es criminal. Ese ángulo es criminal. No lo ve nadie, tío. Pero, pero, es mortal, loco. No sé si es inmortal. Yo no sé qué coño, pero es mortal. Yo creo que no lo ven porque destapa el arma. Vale. Muy mejorable eso, ¿no? Está tirando piña, por favor. Está aquí por afuera, eh. Esto no va, tío. Estoy como una polla, me van a matar seguro. Claro, tío, es que no hay un puto Jägger, tío. Esto está reforzado. Oye, ¿qué coño estamos reforzando, tío? Una fuera de juegos, eh. Tío, no hay un puto Jägger. Tío, pero me han jugado. Vamos, voy tocar a la... Muerto. La rama un toque 2 dentro, ping 5 1, amarillas, amarillas, amarillas Puché a pasillo Valkyria, ayúdale aquí, bro Tengo una sopía aquí, espérate No le veo Sí le veo en pasillo, en levitar Pasillo de amarillas, eh, la Iana Yellow Corridor Yellow Corridor Coño, se me olvida Ok, es en top yellow Hay uno fuera de baño Vale, hay uno de izquierda, Valkyria Window Bathroom Está muy tocado, it's very low, sopía Vale, hay otro aquí Pusando cocina Pusando... Bathroom Bathroom, bathroom Vale, el otro detrás 2 Bathroom Open with C4, you're near One bathroom, one bathroom, he's pushing... One inside A, the other one bathroom He's pushing game... Ok, bathroom, bathroom, bathroom Front, bathroom, he enter A bomb Nice 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 Cuando me dejé de disparar a Sofía porque no sabe que la había tumbado Tienes que hacer todo, eh Te has ido sin hacer los deberes Muy para arriba, yo No vienen a la brecha lateral, eh Bueno Toma, esos son mis deberes, padre Ala, hacer ruedas Creo que ahí no va a ir picnic, puede ser, ¿no? No sé dónde están Ni por el frente ni por el lateral Ventana atrás, baño El arma hasta tiene menos daño de lejos, tío Creo que está injured, eh No, no está baño Me puede revivir, Capkan, Capkan, vas por aquí Más o menos por tú El último está fuera en gol Es como, fuck, no puedo soportar esto mucho más What the fuck El último está en escaleras, eh ¿Escaleras? ¿De qué? Está en la puerta, en la puerta, en la puerta Aquí, P4 La llana Escaleras de amarillas Contigo, guardan Lo engañé Bro, me pone No puedo durar mucho más aquí No, no, no Ash, Ash R4, ven No es por el garaje, ¿quién viene? Joder, en serio Justo porque una vez en mi vida Una vez en mi vida que he rechocado, caray Y va a este carro por ahora Vale, está haciéndoles potillo El de montarse en el tremendo banalidio, ¿no? Sí Qué golfos son, eh Qué golferillo A ver, revisamos un poco a Gara Actualmente hay alguien en Gara Sí, que se hay que preparar a algún lugar No hay nadie Vale, en baño uno Y otro te pusea BATROM, BATROM, ALF-HV La ZAMI no está en punto ahora mismo One BATROM, ALF-HV Oh, what are you doing? La ZAMI no está en amarilla Está en amarilla Amarilla Tenéis ceros, eh, por todo el mapa ¿Por qué estás? La ZAMI, la varilla, la varilla Te come... Buena ZAMI Póntate el muero, ponete el muero Ahí detrás Tienes un angulillo top ahí con la ZAMI, eh Ese pobre, ese pobre hombre, tío He's gonna die for climbing Voy a decir GG porque confío en ustedes Ahí está GG Qué locura de Grim, tío La puta Sanderbeard, tío Le fui a mullar y me fui mullado yo Let's go Bueno, dime, Tomip, dónde está agarrado esta bomba de Grim O sea, ¿cuál es? Por un momento me he rayado porque digo ¿Cómo está plantando ahí? Si el punto está dentro de... ¡Suscríbete al canal! ¡Τyra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!